El ingreso a las plataformas virtuales de comercio electrónico y la facilidad que generan las variantes de pago por la vía digital cobran fuerza en estos tiempos. Joven Club facilita las gestiones comerciales de los clientes con pasarelas de servicios en el entorno de la conectividad a las redes nacionales. Los servicios que más se están vendiendo en este momento tenemos el alquiler de PC para los jurídicos y la licencia de móvil y personal para los naturales. Decirte que estamos a nivel nacional, primero se empezó por la provincia de Pinar del Río, pero ya estamos a nivel nacional. Todos los servicios están expuestos para todo el país. Los jurídicos, por supuesto, las personas jurídicas tienen que tener una contratación previa con Joven Club. El natural, en cambio, no. Ellos pueden entrar, si van a comprar una licencia o van a adquirir otro servicio, o compran su servicio, lo pagan a través de las pasarelas de pago cubanas, transfermóvil y en zona. Y por ahora esos son los servicios que tenemos. Tenemos 16 servicios, en este momento funcionando. Enfatizando lo que es mejorar la calidad de los servicios. Trabajar principalmente en el tema de capacitación del personal para mejorar los servicios de cara al cliente. Y bueno, así tener más aceptación de ello y que bueno, ganar más en clientela. Estamos desarrollando en el mismo proyecto de la tienda lo que va a ser la contratación digital. Hay unos productos que están en este momento, están de marketing, pero estamos haciendo negociaciones con los mismos proveedores que son nuestros desarrolladores, por ejemplo, de La Habana, de Guantánamo. Estamos haciendo para que le hagan una ficha técnica y en vez de nosotros promocionarlo, vender esos productos. Tenemos, por ejemplo, tenemos Recon, que es de la Dirección Nacional, y ese producto se le ha hecho marketing y se ha vendido a varias empresas a través de la tienda. Es decir, a través de la tienda se le ha llegado a esos clientes y ellos los han solicitado y nosotros los hemos puesto en contacto con los desarrolladores y ellos han vendido ese producto. Ya Joven Club tiene iniciada ya el comercio por esta pasarela. En el caso de TransferMovil ya está potenciado ya. En el caso de Enzona ya tenemos generado el código QR. Igualmente, ya estamos alertando que los clientes jurídicos que estén interesados en hacer este tipo de gestión, es decir, de implementar su código QR, inclusive firmas digitales también, ya Joven Club está disponible para brindar este servicio a clientes jurídicos. Los Joven Club en Pinar del Río trabajan por perfeccionar las prestaciones, lograr mayor gestión de ventas y obtener mejores beneficios con las ofertas comerciales. Alain Alonso Graberán, Telenoticias.